Hola, buenas tardes. Estamos, bueno, como le habíamos prometido, a esta hora de la tarde, hora de la noche, ¿verdad?, en algunos países. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola, ¿cómo estás, Manuel Alonso? Hola, Leslie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Se me escucha bien? ¿Sí, no? Sí, clarito, clarito. Pues feliz, feliz de estar aquí contigo esta tarde. Un saludo muy grande a todos tus seguidores en tu página. Muchísimas gracias, yo súper honrado de estar contigo. Pues feliz, feliz. Yo les decía, ¿verdad?, de que definitivamente, pues, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Así, invitado de lujo. Y es que yo les comentaba, ¿verdad?, que el tema de inteligencia emocional se ha vuelto como un tema de moda. Hemos visto como las escuelas, las instituciones están tomando, pues, muy incertio precisamente, pues, este tema en vista de que nos estamos volviendo como más fríos, más duros. Y cuando se nos presenta una situación de golpe, de estas que en realidad necesitan poner todo nuestro empeño, ¿verdad?, mantener esa ira, esa ira rezagada, todo esto que tenemos, de alguna manera, pues, nos vemos envueltos en lo que ahora vemos, pues, en muchas escuelas, ¿verdad?, de lo que llamamos el bullying, lo que llamamos masacres, ¿verdad?, de jóvenes que están. Pero eres tú el encargado de desenvolver precisamente, pues, este tema, porque cuando yo, bueno, en la búsqueda, precisamente, de controlar las emociones, me encontré contigo dando una charla, precisamente, pues, inteligencia emocional, no solamente, no son treinta minutos, no son suficientes treinta minutos, ¿verdad?, pero háblanos un poquito para que vayamos entendiendo el tema. Gracias, Leslie, gracias. Yo, la verdad, es que encantado, es uno de los temas de los que más me gusta hablar, porque tiene que ver con todos, tiene que ver con lo que hacemos, con las cosas que, de alguna manera, pues, compartimos todos los días, las emociones nos acompañan, están con nosotros todo el tiempo, y determinan mucho de lo que nosotros logramos, nuestras relaciones, nuestras metas, cómo nos recuperamos, nos levantamos, avanzamos, salimos adelante, todo tiene que ver con nuestras emociones. Y, como tú bien dices, aparece que está de moda, ¿no?, pero realmente, realmente, este tema se viene manejando, fíjate, desde 1972, donde, por primera vez, en la Universidad de New Hampshire, Peter Salovey y John Mayer empezaron a acuñar este término, inteligencia emocional, que suena un poco contradictorio, ¿no?, a ver, o eres inteligente o eres emocional, ¿verdad?, pero, básicamente, a lo que ellos se referían era a la capacidad que tenemos para poder manejar adecuadamente la interpretación que tenemos de los hechos, tanto en el mundo físico como en el mundo de la imaginación, es decir, lo que está sucediendo o lo que nos estamos imaginando, cómo elegimos adecuadamente el cómo respondemos a eso que estamos sintiendo para poder sacar una respuesta mucho más adaptativa a lo que está ocurriendo. Eso es lo que, en términos académicos, se le llamó inteligencia emocional, pero tuvieron que pasar treinta y tantos años hasta que Daniel Goleman, en 1995, saca a la luz pública su famoso libro La Inteligencia Emocional, que lo saca de las universidades y lo pone en boca de todos, ¿no? Y, desde entonces, empezamos a escuchar ese término con mayor frecuencia. De hecho, te cuento que, actualmente, yo me dedico mucho al coaching organizacional y, básicamente, la inteligencia emocional es uno de los temas de cajón que siempre trabajo a niveles gerenciales, bueno, a todos los niveles realmente en una organización. El cómo tú puedes responder efectivamente al estrés, cómo puedes elegir respuestas adaptativas a las situaciones que se te están presentando, cómo te repones frente a las situaciones conflictivas de esta vida. Y lo acabamos de vivir, venimos de una pandemia donde realmente, literalmente, pues nos tuvieron contra la pared, ¿verdad? En una situación que no sabíamos qué iba a pasar y, obviamente, se puso a prueba mucho de nuestra resiliencia, que es uno de los componentes importantes de la inteligencia emocional. Así que, pues, de eso se trata la inteligencia emocional. Básicamente, el hecho de entender que las emociones, en primer lugar, pues forman parte de nuestra propia biología, están dentro de nosotros y juegan un papel fundamental en toda nuestra vida. Pero la forma como yo decido orientar esa energía que finalmente circula en mi cuerpo es determinante para cualquier tipo de situación que yo atraviese en la vida. Por eso es tan importante y actualmente se sabe que, como dice Daniel Goleman, la inteligencia emocional puede ser incluso hasta dos o tres veces más importantes que el cociente intelectual cuando se trata de identificar el desempeño, sobre todo, de líderes organizacionales o de cualquier persona que tú seas emocionalmente inteligente puede ser mucho más importante a que tú seas capaz cognitivamente Bueno, y hay que recordar que este tema, ¿verdad?, en tiempos anteriores, estamos hablando en la época de Aristóteles, también se hablaba, ¿verdad?, de aquello del principio aristotélico, ¿verdad?, cualquiera puede enojarse en el momento correcto, en el tiempo correcto, en la hora exacta y con la persona exacta. Entonces, manejar este emblema, ¿verdad?, porque se ha pasado de generación en generación. Entonces, yo me imagino a Aristóteles, ¿verdad?, como sereno, todo regio, ¿verdad?, al momento de una convulsión como lo era en su época, ¿verdad? Hay que recordar que también San Agustín, ¿verdad?, que en su momento, pues, hablaba acerca, ¿verdad?, de mantener la paz, la conciencia y el aquí y el ahora. Todo el mundo habla de las emociones, pero no fue hasta, ¿verdad?, que Daniel Goleman, pues, prácticamente, pues, puso el dedo en el renglón y empezó a hablar acerca de conocer, reconocer, gestionar y controlar las emociones, ¿verdad?, que es bien difícil, pero sí se puede. Hoy en día, pues, no es las notas que sacas en un instituto, sino cómo te comportas, las cualidades cognitivas en las que estás expuesto hoy en día. Entonces, me fascina esa parte, ¿verdad?, del estudio del cerebro, de la cierta inteligencia, de los tres cerebros. Y algo que me gustó que decías tú en, bueno, en tu clase decías, bueno, la época primitiva, y me llamó mucho la atención del reptil, ¿verdad?, del momento en el que actúa precisamente el cerebro reptiliano. Y, de hecho, pues, ahora, gracias a ti, es precisamente que estudié esa parte. Claro, desde la década de los 70s, cuando Paul McLean, que se le considera el padre de la teoría del cerebro triuno, pues, empezó a identificar, efectivamente, cuál es el origen de esas respuestas que nosotros teníamos. Entonces, después de haber diseccionado un montón de cerebros, Paul McLean, pues, dedujo que había tres capas que habían evolucionado de abajo hacia arriba, a lo largo de millones de años en este planeta, ¿no? La primer capa, que se considera el cerebro primitivo o cerebro reptil, y le puso cerebro reptil porque, efectivamente, era el que prevalecía en aquella época donde los grandes reptiles poblaron nuestro planeta, donde la información, pues, era básica. Era, ataca o huye, come o te comen, córre o te corretean. Entonces, pues, la cosa era sobrevivir. Pero hay que tomar en cuenta que ese estilo de vida o esa forma de pensamiento, pues, prevaleció durante millones de años. De hecho, es el periodo más largo en el que ese cerebro primitivo fue el que prevaleció en este planeta. Después de muchos, muchísimos millones de años de evolución, surgió una segunda capa que Paul McLean le denominó capa límbica, que viene del latín limbus, que significa borde, que básicamente lo que hizo fue bordear la capa reptiliana, se posicionó sobre la capa reptiliana, pero esta capa ya tenía una característica importante. Cuando los grandes reptiles empezaron a evolucionar y aparecieron los primeros mamíferos sobre este planeta, pues, la capa límbica ya les dotaba de algunas habilidades importantes, como el hecho de agruparse en manadas, de proteger a sus crías, de proteger a los más desfavorecidos, de poner al centro de los débiles y alrededor a los fuertes. Y, bueno, se sabe que el primer homínido que tuvo capa límbica fue el hombre endendertal. El hombre endendertal, bueno, pues, ya se agrupaba en clanes, velaba a sus muertos, cuidaba a sus hijos, que eran señales de la capa límbica. Y hace aproximadamente unos 100 mil años, según Paul McLean, evolucionó una tercera capa. Esa capa es el neocortes, o nueva corteza, o capa cortical, que es la capa más superficial y la más nuevecita. O sea, tiene apenas 100 mil años, 100 mil años. Si tú lo comparas evolutivamente con los millones de años que tiene la capa reptiliana y la capa límbica, la capa cortical es la más reciente. Entonces, digamos que no estamos como que muy capacitados todavía para poder utilizarla. Ahí se encuentra el 80% de todo el contenido neuronal de nuestro cerebro. De los 65 mil millones de neuronas que tenemos, según algunos estudios, la gran mayoría se encuentran en la capa cortical. Acá en la parte más frontal se encuentran los lóbulos prefrontales, que es ahí realmente el pináculo de la evolución de nuestro cerebro. Ahí es donde realmente nosotros tomamos decisiones, evaluamos las cosas, decidimos qué hacer. Fíjate, lo que nos diferencia de otros seres en este planeta es precisamente los lóbulos prefrontales. El único animal en este planeta que tiene lóbulos prefrontales similar a los nuestros es el delfín. Fíjate, con esas manitas poco puede ser, pero nosotros sí, y es por eso. Te das cuenta, realmente los seres humanos como que fuimos compensados adecuadamente. O sea, no tenemos colmillos, no tenemos garras, no trepamos árboles, no nadamos, no excavamos, pero nos dieron un cerebro que nos ha permitido no solamente sobrevivir en este planeta cuando somos los más desfavorecidos, sino que nos dio la oportunidad pues de construir, de crear, de adaptarnos a nuestro entorno. Fíjate qué interesante es todo esto porque es efectivamente la capa cortical donde realmente los seres humanos tenemos la posibilidad de elegir, de manejar adecuadamente las situaciones, de decidir hacia dónde vamos a dirigir nuestro pensamiento, para poder ser más adaptativos, más adecuados en un entorno que está, que es cambiante constantemente. Pero es ahí, es ahí. Entonces, si tú entiendes esto un poco y te das cuenta realmente, a veces las emociones que se generan no en la capa cortical sino en las capas más profundas de nuestro cerebro como son tan primitivas, ¿no? Entonces, y están mucho más arraigadas a nosotros, pues obviamente prevalecen sobre el raciocinio en muchas ocasiones. Nosotros recibimos la información a través de los lóbulos prefrontales. Los lóbulos prefrontales toman la información y la mandan a la amígdala cerebral, que tenemos dos, una de cada lado en los lóbulos parietales del cerebro. La amígdala es un administrador emocional. La amígdala tiene que tomar una decisión en punto dos centésimas de segundo para saber qué hacer con esa información. La manda a la capa reptiliana para reaccionar o la manda a la capa cortical para pensar. Por si las dudas, la amígdala lo que hace, primero la manda al cocodrilo, la manda a la reptiliana y luego la regresa a la cortical. Es por eso que algunas personas, yo no digo que nosotros, no, algunas otras personas, primero reaccionan y después se pueden a pensar qué fue lo que hicieron. Es por eso que a veces nosotros nos arrepentimos de lo que decimos, nos arrepentimos de lo que hacemos porque precisamente hace falta, como dice Daniel Goleman, hace falta alfabetizar la amígdala cerebral, ¿no? Así es. Hay algo que dice Mario Antonio Cui que la amígdala cerebral es la causante de todas nuestras pasiones porque todo va a dar precisamente verdad a la amígdala cerebral. Entonces dice ella es la causante y digo yo, pobrecita, la amígdala cerebral, porque tan chiquita y es la que te genera o la felicidad o el cortisol que es muy dañino hoy en día. Entonces, el control de las emociones va más allá verdad que una simple materia más que, bueno, los análisis están hablando verdad de emociones y hoy todo el mundo habla del mindfulness de tener precisamente los pensamientos positivos, de estar generando felicidad, de estar generando amor y por supuesto verdad conocerse a uno mismo que es bien difícil cuando la dos de hecho sí, exactamente, ¿no? ¿por qué hablamos tanto de mindfulness? ¿por qué es tan importante? Por una razón, mira, nuestro cerebro, o sea, realmente no tiene la capacidad de darse cuenta si lo que está sucediendo está sucediendo realmente o nos lo estamos imaginando. Él funciona exactamente igual, tanto si viajamos al pasado para recordar situaciones que han sucedido como si visualizamos el futuro para imaginarnos lo que puede pasar. Entonces, el cerebro es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de mindfulness? Porque cuando tú estás aquí ahora rompes con la ilusión, rompes con eso y entonces te mantienes pendiente de lo que está sucediendo en este momento, que es realmente tu momento de poder. Fíjate qué importante es esto. O sea, cuando hablamos de control emocional tenemos que entender que las emociones no las podemos controlar porque finalmente la emoción es una descarga bioquímica que nuestro cerebro genera en automático ya sea en presencia de algo que esté sucediendo o que nos estemos imaginando. Ejemplo, me peleo en este momento con mi pareja, en ese momento pues me lleno de adrenalina el cerebro, sube el cortisol en la sangre, se cierran los lóbulos prefrontales, se activa el cocodrilo, yo tengo ganas de dos cosas o de enfrentarme o de escapar, pero no puedo pensar con claridad. Es por eso que a veces decimos cosas de las que después nos arrepentimos, ¿verdad? Rompemos cosas, tiramos cosas, y entonces obviamente cuando tú te puedas apelar, ¿qué hice, no? Pero eso es después. Pero en ese momento tu cerebro no lo sabe, o sea, él simplemente reacciona porque la capa reptiliana en ese momento lo que quiere es dos cosas, o atacar si puede o salir corriendo si puede hacerlo. Pero lo que tiene la, o sea, lo primordial del cerebro es preservar la vida, esa es la función de la capa reptiliana. Entonces, si yo termino la conversación con mi pareja con un portazo en la casa y me voy enojado, voy recordando lo que pasó, lo que nos dijimos, se lo cuenta un amigo y sigo con eso todo el tiempo. Entonces, esa emoción que pudo haber sido una descarga bioquímica de unos cuantos segundos, porque finalmente la emoción es eso, es una descarga bioquímica nada más que tu cerebro registra en automático para que tú te enteres de que algo está pasando. pero si yo a esa descarga emocional le añado un componente cognitivo, es decir, pienso sobre lo que está sucediendo o sobre lo que pasó, ya lo convierto en un sentimiento. Y ahí sí, ya, ya fui, porque entonces esa descarga bioquímica seguirá estando en mi cerebro, seguirá segregándose todo el tiempo que yo piense sobre eso que está pasando. Y entonces yo estoy enojado toda la mañana recordando lo que me hicieron, mascullando todo eso y peor aún, imaginándome, claro, cuando yo regrese va a ser lo mismo, siempre pasa lo mismo y me estoy imaginando lo que según yo va a pasar. Finalmente lo que pasó, como diría José José, ya lo pasado pasado, o sea, eso ya no podemos hacer absolutamente nada. El futuro nadie me lo puede garantizar, tanto el pasado como el futuro es el mundo de la imaginación, es el mundo de la ilusión, no existe, pero para el cerebro sí. Entonces sigue segregándose la adrenalina en mi cuerpo y obviamente, fíjate, algo bien interesante, esas drogas endógenas, esos neurotransmisores como la noradrenalina, la adrenalina, no solamente se queda en nuestro cerebro, sino que fluyen por el torrente sanguíneo y van hacia los receptáculos de las membranas citoplasmáticas de nuestras células. Es por eso que las emociones las sentimos en el cuerpo. Y entonces, pues ahí, imagínate, si yo estoy pensando en eso todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año, ¿verdad? Y entonces ya no es un sentimiento, ya es un resentimiento. Y como diría Antoine de la Boisier, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y en qué se transforma todo eso? Si todo el tiempo estás aventando el botonmiano a las células, bueno, pues entonces se traduce en alguna enfermedad psicosomática. Decía Antoine Robbins que tú decides lo que te tomas. Si te tomas un café, lo disfrutas, sientes su olor, sientes su aroma, pero si te dan una taza de veneno, que en este caso serían las palabras negativas, las palabras que te hieren, las palabras que te afectan, las malas vibras, ¿verdad? Tú decides si te las tomas o no, ¿verdad? Agarrar un resentimiento es volver a resentir, volver a sentir nuevamente. Es como agarrar un cuchillo y volverte a abrir la herida varias veces. Entonces, ¿cómo podemos controlar, Manuel Alonso, la ansiedad en torno, pues, a lo que nos espera más adelante? Porque miles de familias se destruyen precisamente no por lo que sucede, sino por la ansiedad de saber qué es lo que va a pasar más adelante. Sí, así es. Mira, algo interesante que, bueno, tú lo has tocado ya es el hecho de darnos cuenta que efectivamente las sensaciones que estamos produciendo producto de nuestros pensamientos nos dan esa sensación de que estamos de alguna manera atacando la situación. Entonces, ese resentimiento que estamos guardando frente a las situaciones o las personas de alguna extraña manera erróneamente pensamos que algo le toca a la otra persona, pero lo cual es completamente falso, ¿no? O sea, ¿cuánto resentimiento tú puedes generar dentro de tu cuerpo como para que le puedas producir algún mal a la otra persona? Ninguno, ¿te das cuenta? O sea, tú puedes vivir resentido 20 años y la otra persona ni se entera. O sea, vivir resentido es tan inútil como tomar veneno y esperar que el otro se muera, ¿verdad? O sea, es así. Entonces, no podemos hacer nada por las emociones. O sea, y eso es un hecho, si tú pensabas que iba yo a dar alguna técnica para controlar las emociones, lo siento, no existe, pero sí podemos controlar los sentimientos, eso sí. ¿Cómo lo hacemos? A través del pensamiento. Exactamente. O sea, si yo agarro la emoción, finalmente es importante que nosotros sintamos porque es nuestro GPS lo que nos permite saber que algo está pasando. Pero una vez que yo tomo la información, yo puedo tomar dos caminos. ¿Puedo reaccionar o puedo responder? Y responder significa una, significa empezar a adoptar una conducta que sea lo más adaptativa posible frente a la situación que está pasando para estar en control. Si yo permito que la emoción me domine, entonces estaría a merced de un caballo desbocado, ¿verdad? Pero si yo tomo la emoción, la, le doy un resignificado, ¿verdad? Es una reestructuración cognitiva. Le, le puedo añadir otro valor a eso que estoy sintiendo. ¿Puedo redirigir entonces la emoción para qué? Para que entonces mi cerebro trabaje de una manera más efectiva. Mira, ¿qué pasa? Cuando tienes un pensamiento negativo y permites que el pensamiento negativo se ocupe de ti, o sea, te absorba, se produce un fenómeno en la, en la, aquí, en la zona prefrontal. Un fenómeno llamado citotoxicidad. La citotoxicidad lo que hace es aumentar el nivel de glutamato en la zona prefrontal. Hace que las células gliales ya no vayan a los glóbulos parietales, ya no vayan al área de Bernic donde ocurre el aprendizaje, sino que se queden segregadas así sin lograrse unir y eso genera, obviamente, que aumente el cortisol en la sangre. Las células gliales que son las responsables de la neurogénesis empiezan a morir. Bien, al aumentar el cortisol inmediatamente eso afecta, ataca a los glóbulos blancos, que eso es, 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 es radicalmente terrible para tu sistema inmunológico. O sea, que estás bloqueada y además enferma. Entonces, un, en serio, literal, un pensamiento negativo puede generar, créeme, más matanza de neuronas que el alcohol y el tabaco. Así de simple. Entonces, fíjate nada más. Ahora, algo interesante que pasa, hay una ley, la ley de los 17 segundos. Si tú permites que un pensamiento negativo se quede en tu mente durante 17 segundos, ese pensamiento va a generar otro pensamiento de igual magnitud y se va a unir al otro. Y entonces, ya no serán 17 segundos, serán 34. Y ese va a generar otro pensamiento automático de igual magnitud y fracción que se suma y entonces va hasta que te mete en una espiral descendente en la cual es muy difícil salir. Bien, tenemos que, número uno, como diría Daniel Goleman, primero, ser consciente. Hay dos componentes importantes que tienen que ver primero con mi gestión personal. Primero, la autoconciencia, el darme cuenta de que algo está pasando. Bien, y eso es estar alerta. Cuando yo estoy así y me empiezo a pelear con mi pareja o con mi jefe o con un cliente, hay señales. Entonces, empiezo yo a tomar control de la situación y digo, eh, ¿no? Aquí algo está pasando que si permito que suceda, el caballo se va a desbocar. Así que, alerta, papá, ¿no? Entonces, con programación neurolingüística te disocias, te miras desde afuera y dices, a ver, tranquilos, señores, a ver, ¿qué está sucediendo acá? Tomas el control de la situación. Y entonces, diriges el pensamiento que es el segundo componente. El segundo componente tiene que ver con el autodominio o el autocontrol emocional. Entonces, primero, reconozco lo que me está pasando y después lo controlo. ¿Bien? ¿Cómo lo controlo? Con el pensamiento. Y entonces, si yo me estoy peleando con mi mujer, por ejemplo, o con un cliente o con mi jefe, yo puedo decir cosas como, pobre tipo. O sea, debe ser muy difícil vivir dentro de un cuerpo que no controlas. Pero después de todo lo entiendo, porque así como él me presiona, seguramente que su jefe también lo presiona a él. No me gustaría estar en sus zapatos. ¿Sí? Yo sé que él no es una mala persona, pero en este momento no tiene otra forma de poder expresar su frustración. Bueno, pues no te preocupes, jefe, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para sacar adelante el proyecto. Descarga tu furia, no te preocupes. Yo te entiendo. Ahí está la táctica del cambio de la vacuna. la misma situación, pero yo puedo redireccionar la energía, ¿verdad? Redireccionar la energía es la misma situación, pero en vez de permitir que las palabras o los gestos o los insultos o el todo me afecte, yo lo redirecciono y le doy un significado distinto. Esa reestructuración cognitiva hace posible que la energía sea diferente. En vez de que agobie mi cerebro, entonces las células gliales empiezan a reconectar de otra manera, ¿bien? Empiezo a activar zonas creativas de mi cerebro. Mi mente ya no se escabulle, ya no se ocupa de atacar, sino de crear, de buscar alternativas, ¿no? Y eso, obviamente, te pone en una posición de poder frente a cualquier circunstancia. Y eso es algo que tenemos que hacer en todo momento. O sea, no esperes a pelearte con tu pareja, ni con tu jefe, ni con un cliente para poner a prueba todo esto, no. Empieza a hacerlo en situaciones cotidianas, en cosas sencillas, con el tráfico de la mañana, con el camión de la basura que se te fue y tú con la bolsa de la basura de la puerta de tu casa, ¿no? O sea, con ese recibo de luz que se te venció. O sea, situaciones cotidianas, pero que puedes empezar a tener un control de eso que está pasando. Eso es importante porque tienes que entrenar a tu cerebro y es mejor entrenarlo cuando todo está bien que entrenarlo cuando todo está mal. ¿Sí? Sí. Mira, hablar de inteligencia emocional, yo siempre digo, no es hablar de un espacio pequeño, pero sí es de hablar, de interiorizar, de sentir, de hablar de la amargura enraizada, de hablar de muchas cosas, ¿verdad? De hablar de enfermedades que se generan por el cortisol, por elevar. Precisamente, el otro día hablamos con unos estudiantes y les decía, ¿ustedes consideran que uno es tóxico o no es tóxico? Porque es una palabrita que en Facebook todo el mundo la utiliza, ¿no? qué tóxica, qué tóxica, y les digo, todos somos tóxicos. En algún momento todos hemos sido tóxicos, en el momento en que regañamos a alguien, ¿por qué? Porque se sube la toxicidad en nuestro cuerpo, entonces, cuando sentimos precisamente que no encajamos, que estamos expuestos precisamente, pues, a cambiar precisamente, pues, este nivel de energía y estamos tan vulnerables, ¿verdad? Tan vulnerables que el tráfico nos hace enojar, ¿verdad? El ruido hasta de un pajarito nos hace enojar. O sea, vivimos tan tensos en una sociedad que nos lleva pero corriendo. Cuando la gente dice, bueno, en mi época era más fácil vivir. No, yo creo que las generaciones siempre, pues, están expuestas a esto. únicamente que ahora, ¿verdad? Se ve más apretado. Ya para finalizar, Manuel Alonso, porque este tema es tan emocionante y tan bonito que nos llevaríamos horas, ¿verdad? Pero, la idea es que la gente pueda entender que somos de carne y hueso y nos podemos equivocar y podemos reflexionar. ¿Cómo le doy paso yo a perdonar? Porque es un tema en el que la gente dice, yo perdono pero no olvido. Yo perdono, ¿verdad? pero en cuanto me la voy a hacer. Bueno, como tú bien dices, es un tema que nos puede llevar toda la noche, el tema del perdón. fíjate, fíjate que interesante es esto, ¿no? Porque la única herramienta, la única medicina que tenemos para el resentimiento, hace más de dos mil años un gran maestro ascendido nos la vino a enseñar. O sea, si, bueno, vamos a salir un poco de la academia y de la ciencia, si vamos al término espiritual, de hecho, la enseñanza del gran maestro Jesús fue esa, ¿no? O sea, él viene a enseñar dos cositas, siempre digo, dos cosas nomás, viene a enseñar a amar y viene a enseñar a perdonar, dos cosas nomás. ¿Por qué? Porque el perdón es la tecnología más importante que nos lleva a la libertad, fíjate, la libertad. Cuando tú vives resentida, resentido, lo que estás creando es un vínculo emocional con las situaciones, cosas o circunstancias o personas que te hicieron algún daño. Y cuando tú mantienes esos vínculos emocionales, esa dependencia emocional con situaciones que ya pasaron, imagínate nada más, entonces eso no te permite ser creativo, no te permite ser libre. Cuando tú perdonas, literalmente lo que estás haciendo es cortar esos lazos, esos vínculos emocionales y entonces empieza ya un nuevo camino, cierras un ciclo, efectivamente empiezas a avanzar hacia una nueva circunstancia, hacia una nueva situación. Hay gente que me dice, Manuel, pero es que yo no lo perdono porque no se merece mi perdón. Como si de verdad mi resentimiento le fuera a hacer mal a la otra persona. Lo único que estás haciendo es hacerte daño tú. El perdón es la acción más egoísta que existe porque tiene que ver contigo nada más, no tiene que ver con otra persona. Pero culturalmente pensamos que el hecho que el hecho de que nosotros tengamos tengamos en nuestras manos el poder del perdón nos da la oportunidad de manipular a la otra persona. Y no, el perdón nos fue dado para nosotros, para que nos podamos liberar. Cuando yo perdono, ahora, perdonar no significa borrón y cuenta nueva, perdonar no significa aquí no pasó nada, perdonar no significa intentémoslo nuevamente, no, simplemente significa renuncio a estar atado a esta situación. Eso no significa que regrese contigo, eso no significa que vuelva a hacer negocios contigo, eso no significa que como que ya nada ha pasado, no, claro que sí pasó, claro que me dolió y claro que no lo voy a permitir, pero no permito que esa situación me agobie nada más. Entonces, yo puedo perdonar a mi socio que me traicionó y se llevó mi plata, sí, lo perdono, lo perdono, ¿vuelvo a hacer negocios con él? No, es otra cosa, no hago negocios. Ah, entonces no has perdonado, claro que perdoné, porque no siento nada, puedo iniciar un nuevo negocio, puedo iniciar una nueva sociedad sin problema alguno. Oye, este, mi ex, este, ¿la perdono? Sí, claro, la perdono, que sea feliz, súper, entonces vamos a regresar, no, o sea, le enseñaste quién eres y no voy a caer otra vez con esto. Ajá, entonces simplemente renuncio a la idea de mantener un viento emocional contigo, ¿bien? Pero eso no significa que volvamos de ninguna manera, así que, chao, que Dios te bendiga, encuentres el amor, crezca y evoluciones. Adiós. Oye, entonces, no, pero claro que perdoné, claro que lo hice, pero no vuelvo a caer en eso, porque si vuelvo a caer en eso, entonces al que ya no voy a perdonar voy a ser a mí. Sí, 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 entonces, para finalizar, Mariela, para finalizar, ¿qué mensaje le das a nuestros, a nuestros seguidores? Porque, bueno, este tema es tan bonito, ¿verdad? Quizás te podamos tener nuevamente por este, por este sector, nos ponemos de acuerdo, pero, un último mensaje, un último mensaje para que la gente pueda tener en cuenta que es tan fácil vivir con amor, es tan fácil vivir con perdón y con paz sobre todo. Así es, el mensaje que yo te puedo dar realmente es que en todo momento nosotros tenemos la gran oportunidad de poder ser libres, y ser libres significa eso, el manejo adecuado de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestras emociones en cualquier situación. Eso no significa que no estalle en algún momento, eso no significa que no me enoje, esas son emociones que merecen ser sentidas, pero nunca permitas que las emociones te tengan a ti. Tú estás para tener emociones, no que las emociones te tengan. Como diría Miguel de Cervantes Saavedra, en su famoso libro Don Quijote, cuando Don Quijote le decía a Sancho, Sancho, las emociones son para los hombres, no para las bestias, pero si los hombres las sienten demasiado, entonces se vuelven bestias. Sí. Entonces, accede a este sonido maravilloso, tu pensamiento es la única vía que te puede llevar a tener libertad personal. Muchísimas gracias, muchísimas gracias desde esta tierra hondureña, gracias por haber aceptado, verdad, conversar, me hubiera gustado más tiempo, verdad, pero sabemos de tus compromisos, y precisamente para alargar más adelante, que pueda volver por esta tu Honduras. Claro, luego hablamos de técnicas específicas de PNL, por ejemplo, para manejar emociones, eso lo veremos más adelante, si gustas, hacemos una segunda parte, ¿no? Claro que sí. Un abrazo. Vamos a estar, muchas gracias. Saludos a tu comunidad. Saludos a tu comunidad, que Dios se bendiga, y nos vemos muy pronto. Éxito cuántico. Chao. Chao.